Pues ahí está chicos, chicas, bombazo, noticia de última hora, Aston Martin nos comunica, Fernando Alonso nos comunica que van a continuar, sí, ya está, se acabó los rumores de si Fernando a Red Bull, si Fernando a Mercedes, han confirmado que como mínimo hasta el 2026 Fernando va a seguir siendo piloto de Aston Martin, lo han comunicado, pues eso, diciéndonos que Fernando y Aston Martin han llegado a un acuerdo de renovación por un contrato nuevo multianual, lo que, bueno, insisto, nos asegura que por lo menos tendremos a Fernando Alonso hasta como mínimo 2026, cuando exista la nueva, ya sabéis, ¿no?, revolución de la Fórmula 1 y, por cierto, Honda empieza a ser suministrador del equipo británico, así que, damas y caballeros, por fin ya nos quitamos un tío menos de la ecuación, ¿no?, ya sabemos que Fernando se queda en Aston Martin y, por cierto, yo te diría que entonces también las puertas de Aston Martin se quedan cerradas, ¿no?, porque, vamos, evidentemente yo creo que Lance va a continuar ahí y Fernando también os lo ha comentado, nos lo acaba de comunicar de forma oficial, que se va a quedar en Aston Martin hasta la temporada 2026, digo, porque estoy pensando ahora sobre todo en Carlitos, a Carlos, como estamos viendo, lo que ya os estaba avisando, chavales, se le acaban las opciones, ya la opción, la posibilidad de que Carlos firme por Aston Martin ya no existe, insisto, porque creo que Lance va a continuar, si Lance se fuese o si Aston Martin, a ver, es que ya sabemos que Lorenz Stroll es el padre, ¿no?, de Lance y difícilmente lo va a echar del equipo, ¿no?, pero bueno, si fuese ese caso, sí, claro, ahí a lo mejor, sí, Carlos podría hacer ese tándem con Fernando, pero entendiendo que no, que Lance va a continuar en el equipo Aston Martin, se le vuelve a cerrar otra puerta a Carlos Sainz, ya solamente le está quedando la puerta, ¿de qué?, ¿de Mercedes o de Audi?, porque el porro de Red Bull yo creo que nadie se lo cree, y obvio a Ferrari, ¿qué coño va a ir si lo han sustituido por Lewis Hamilton, ¿no?, así que, por una parte, chavales, estoy contento por Fernando, Fernando, fijaros, ¿no?, al final, pues eso, continúa con el equipo, que ya le dio confianza hace prácticamente, hace dos años, y también esto será porque a lo mejor Lorenz le ha comunicado a Fernando, oye, y por cierto, espérate que el próximo año te voy a traer a Adrian Newey, ojalá, chavales, porque también sabemos que Newey, sí, le mola, o le molaría la idea de currar con Hamilton, pero también muchas veces le ha molado la idea de currar con Fernando Alonso, así que, vamos a ver en qué termina todo esto, como estamos viendo, ¿no?, era bastante porro lo de que Fernando fuese compañero de equipo, de Max Verstappen, en todo caso de Sergio Pérez, ¿no?, pero bueno, como nos lo acaba de confirmar, nada, Fernando se queda con Aston Martin, así que, insisto, otro tío menos, que sacamos de la ecuación, pero la contrapartida es que, para Carlos, sobre todo, se le acaban las opciones, así que, vamos a ver en qué termina todo esto, pero, chicos, chicas, nos aseguramos tener a Fernando Alonso como mínimo hasta 2026, y vamos a ver a Fernando con el Aston Martin corriendo por Madrid, corriendo por muchísimas pistas, y además también corriendo con un motor Honda, volverán a tener relación los japoneses con Fernando y Fernando con los japoneses, así que, bueno, ojalá y esta sea la mejor decisión que pudiese haber tomado Fernando y que el proyecto a medio plazo funcione, tienen todavía dos añitos para seguir demostrándole a Fernando que es un buen proyecto, que ha sido una buena decisión, así que, chavales, estamos de enhorabuena, Fernando se queda en Fórmula 1 con Aston Martin hasta como mínimo 2026.